Tenemos que hablar también de las cifras alarmantes en cuanto a los incendios forestales y también lo que las autoridades están realizando para combatirlos. Los incidentes provocados por fuego han estado a la orden del día. En 2023 se han reportado 117 incidentes, de los cuales 73 han sido forestales. El Instituto Nacional de Bosques invita a la ciudadanía a utilizar de manera responsable el fuego, más aún cuando se utiliza para la limpieza de terrenos. La dirección del viento incluso puede incrementar los daños en un incidente de este tipo. Pues si no se tiene ningún tipo de capacitación o de formación en el tema de incendios forestales, no ingresen al área a querer controlar incendios porque ponen en riesgo su vida. La otra recomendación pues es también de que reporten los incendios al 119 de la CONRED. Y una última recomendación sería de que el uso del fuego, si bien como seres humanos pues hacemos uso de este elemento, le pedimos por favor a la gente que tengan el cuidado para evitar que ese fuego que estamos utilizando se nos escape muchas veces de cualquier actividad que estemos realizando y que se convierta en un incendio forestal. Según estadística de INAV, se menciona que los departamentos con mayor presencia de incendios son Quiché, Huehuetenango, Zacapa, Santa Rosa y Ciudad de Guatemala. Los daños provocados por las llamas pueden ser mortales, incluso afectando a especies que habitan en los ecosistemas. Animales como tortugas e iguanas suelen ser los más afectados durante estos siniestros. Animales como tortugas e iguanas suelen ser los más afectados durante estos siniestros.